Cuéntame un cuento, güeyyito, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento, güeyyito, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento, güeyyito, cuéntame un cuento. Pues santísimo, el hombre que está cobrado se baila boneto. Como le iba diciendo, caramba, el hombre que trabaja se tiene esperanza. Ahora es que le dio, lo dio una gente que no trabaja igual que si lo tirara por ahí baño. Pues sí, como le iba diciendo con este carayte que yo tengo ahora. Este es un señor que agarra y llega a Santo Domingo con un circo, con un elefante. Que el que le haga que el elefante ese jinque lo hace millonario. Y eso lleno de gente y todo el mundo y nadie se le acerca. Acaba el elefante, se acaba ese moco así, huyendo dominicano. Y pasan días y esa gente reúne cuento, y reúne cuento. Pero apareció un campesino como un hombrecito cuando se reía, se le había la última, esa galla de atrás, la muela. Con un chipote chillón, con un martillo, metió entre el medio. Y va y dice, dígale que yo voy a hacer que el elefante ese jinque. ¡Wé! Aquí tenemos un concursante, va a hacer que el elefante ese jinque, la bulla. ¡Wé! ¡Wé! Que verá que el hijo, viene el hombrecito ese así, y se le mete en medio de las dos patas al elefante. Y el que haga que el elefante ese jinque, lo va a hacer que ese jinque. ¡Wé! ¡Wé! Agarró el hombre, y dijo, pero yo aquí me quebran. Tuvo que darle todos los cuartos que había hecho el hombrecito. Se fue para Jaina, de la capital. Allá puso un letrero afuera. ¡Ey! Que haga que el elefante, diga que sí, que no, lo hagamos millonario. Eso te lo diga, y gente, y gente, y gente. Allá se aparece el hombrecito. Cuando el hombre, para allá el hombrecito. Y aquí está el hombre, ¿qué va a hacer que el elefante diga que sí, que no? Lo miró el dueño así, hombrecito, me ganó. Pero está bien, el elefante. Y aquí tenemos el hombre. Cuando el elefante hace así, que alcanza a ver el hombrecito. Que de una funda saca el chipote chillón. Dice el hombrecito alante del segundo. ¡Elefante! ¡Te acuerdas de mí! Y el elefante con el moco, dice. ¿Y qué tú crees si yo vuelvo otra vez y te rompo la bolsa? ¡Millonario! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto!